Enamorado, enamorado de ti, ilusionado porque estés conmigo No quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo ¿Cómo estás, amita mía? Tengo que contarte algo, que me está pasando y ya no lo puedo evitar Cuando te veo con él, siento que me muero de celos Sé que no está bien, perdóname, pero es lo que siento Enamorado, enamorado de ti, ilusionado porque estés conmigo No quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo Enamorado, enamorado de ti, ilusionado porque estés conmigo Yo quiero ser tu amigo, en las noches de frío ¿Cómo estás, amiga mía? Tengo que contarte algo, que me está pasando y ya no lo puedo evitar Cuando te veo con él, siento que me muero de celos Sé que no está bien, perdóname, pero es lo que siento Enamorado, enamorado de ti, ilusionado porque estés conmigo No quiero ser tu amigo, yo quiero estar contigo Enamorado, enamorado, enamorado de ti, ilusionado porque estés conmigo Yo quiero ser tu amigo, en las noches de frío En las noches de frío